Un muerto y 10 heridos deja accidente de lanchas que prestaban ayuda a damnificados del desbordamiento del río Naya en López de Micay, donde la temporada invernal deja más de 1.600 familias afectadas. Envían a la cárcel a Alia Jimmy, presunto cabecilla de la Comisión de Finanzas del Gahorda Goberto Ramos Ortiz en el Cauca. Capturada joven de 20 años cuando recibía dinero producto de una extorsión en Popayán. Dos kilos de coca adherida a su cuerpo transportaba a una mujer que fue capturada en el terminal de transportes de Popayán. Contra la orilla general de la nación, alertó que varios proyectos de vías y tecnología dirigidos a la construcción de paz tienen muy bajos niveles de avance en Colombia. Fuerte invierno causó ayer en Popayán varias afectaciones a la comunidad, dice Oficina de Gestión del Riesgo. Conozca en esta emisión cuáles son los proyectos e iniciativas de SEO para preservar y proteger los ecosistemas en el Cauca. Se implementó en Piendamó, Cauca, Cisben en Tuvereda. Es la actualización de las encuestas con el fin de brindar mayor cobertura a la población. En Popayán, equipo OPAE atendió inquietudes de las comunidades educativas y explicó el avance en ampliación de cobertura. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!